El repositorio de Alfresco, para presentar documentos en el dispositivo móvil de un usuario de iPad. Bueno, en primer lugar aquí tenemos el explorador del repositorio, donde podemos observar que tenemos distintos sitios en la parte de arriba y abajo la parte que es el Company Home, lo que vendría a ser el repositorio de los archivos como tal. Bueno, en este momento voy a navegar justamente por este repositorio para demostrarles que podemos tener la portabilidad de algunos documentos de distintos formatos y poderlos ver rápida y fácilmente en el dispositivo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un PDF que puede ser leído en nuestro iPad sin ningún problema. Está en la nube, sí. En ese momento el archivo está en la nube, entonces se descarga en ese momento del iPad. Perdón, del repositorio de Alfresco al iPad. También podemos ver imágenes. Asimismo, podemos ver textos. PDF ya los mostré. Videos, por ejemplo, estos que me bajé del sitio de desarrollo de iPhone. Esperemos un ratito hasta que lo carguen el iPad. Entonces, podemos ver los videos sin ningún problema. De igual manera, podemos también manejar archivos de audio. Esto que también lo puse acá en la carpeta de espacios personales. Tenemos un archivo de audio acá que puede ser cargado sin ningún problema. También tenemos lo que son archivos de Excel. De igual manera, se cargan con los gráficos y podemos verlos sin ningún problema. Tenemos igualmente presentaciones de PowerPoint. Y en fin, tenemos una inmensidad de compatibilidades en cuanto a lo que es el repositorio. De igual manera, tenemos una pestaña para búsqueda de documentos. Y de la misma manera, una pestaña para visualización de documentos favoritos. Bueno, al principio me olvidé de contarles esto. Esta herramienta fue desarrollada por una empresa partner de Alfresco que se llama Cia Consulting. Esta herramienta se llama Fresh Dogs. Sobre esta herramienta, nosotros nos hemos basado para desarrollar el pequeño aplicativo que les voy a presentar en la pestaña a continuación. Que es simplemente un lector de noticias. Estas noticias muestran todo lo que está sucediendo en nuestro repositorio de Alfresco y en los sitios. Entonces, por ejemplo, creamos aquí un post en un blog que está subido en el Alfresco. Esto está en la nube y lo podemos visualizar. Eso en cuanto a las actividades recientes que pasan en nuestro sitio. Bueno, y aquí tenemos una pequeña pestaña de About. Bueno, con esta presentación de RSS es un comienzo para poder fijar metas a futuro. Como por ejemplo, la colaboración en blogs, en foros, lo que es la visualización de wikis, etc. Entonces, esto solo es el comienzo de varias funcionalidades que vamos a tener próximamente para poder desarrollar herramientas móviles en Alfresco. Otra cosa que cabe recalcar es que este repositorio de FreshDocs, ustedes también lo pueden encontrar en el Google Code, en el portal de Google Code. Y también existe para Android. Bueno, eso básicamente les quería mostrar y es lo que estamos desarrollando. Muchas gracias. Como ven, Alfresco, al ser una herramienta colaborativa, nosotros nos proponemos de que esta pueda ser portable a los nuevos usos que se está dando en la actualidad. Alfresco es una herramienta que no solamente nos ayuda a gestionar los contenidos de una organización, sino que está dirigiendo a todo el tema social. Por lo tanto, nosotros podemos ser utilizando para, por ejemplo, en la organización centralizar toda la información de quién trabaja con nosotros, de cuáles son las personas que están en proyectos o gestionando los proyectos que se están realizando dentro de la organización, por medio de foros, de wikis, y todo tenerlo centralizado en un repositorio. Bueno, con esto ahora sí les quiero agradecer. Esperen, les pongo mi... para esto. Y no sé si es que tienen alguna pregunta para nosotros. Acá atrás. Bueno, ahí está mi mail, si es que ustedes quieren saber más información sobre la empresa o si es que ustedes quieren tener acceso o quieren ser colaboradores de nosotros, estamos a las órdenes y ahí está el mail. No sé si tienen alguna pregunta y o si no, cerramos con esto la ponencia. Bueno, mi pregunta eran dos partes. Aló, ahí. Dos partes. Una, tu facturación, digamos, 2011 era más o menos 500 mil dólares. Sí. Yo quería preguntarte, siempre típicamente una compañía de software hay, bueno, costos de desarrollo, o sea, del personal, algunos costos, ¿no? Sí. Quería saber de tu compañía en porcentaje, qué cantidad de esos 500 mil tú gastas en licencias, o sea, bueno, no sé si... No, licencias... O capacitación, o sea, lo que es capacitación o certificación. O sea, ¿cómo yo divido eso en los distintos servicios que ofrezco? Bueno, lo que te cuesta a ti adquirir el conocimiento para revenderlo. O sea, si fuera una compañía comercial sería, pagarías las herramientas de desarrollo, pagarías código que se incorpora dentro de tu software. En tu caso, ¿qué porcentaje de esos 500 mil dólares se pagan en esas herramientas? Ya verás, en el tema del software libre, nosotros primero no pagamos en licencias. Entonces, el tema de la curva de aprendizaje de nuestro personal es lo que sería el costo real. Porque nosotros tampoco pagamos por temas de frameworks de desarrollo o en lenguajes de desarrollo. O sea, nosotros de lo que en verdad gastamos en certificar a las personas, en capacitar a las personas, para que esa curva de aprendizaje sea mucho más corta. Entonces, ¿nosotros cuánto destinamos? Nosotros normalmente destinamos para la inversión de que nuestro personal conozca, invertimos el 5%, el 5% de la utilidad de todos nuestros proyectos. Para nosotros creemos que es súper importante que todos los proyectos tengan un rubro de capacitación, de certificación y eso se va allá. O sea, digamos de la facturación el 5% es lo que tú usas para capacitar en estas herramientas, que eso termina en esos proveedores, me imagino. O sea, algo así sería. Termina en esos proveedores, podría ser solamente un porcentaje menor. Porque si tú te pones a ver, hay información que está libre. O sea, tú te puedes meter a la red y tú puedes entrar a la página del proveedor, del fabricante del software y vas a encontrar tutoriales, vas a encontrar wikis, foros, información relacionada al producto, que simplemente nuestra gente comienza a investigar. Cuando ya ellos están en una capacidad técnica que necesitan mayor desarrollo, comenzamos a invertir en capacitarlos y certificarlos. Y una última cosa, entendí que Lava era el desarrollo de ustedes haciendo una conjunción de las otras herramientas. ¿Le tienen disponible para bajarse el código? Nosotros no tenemos disponible. Lo que estamos haciendo ahorita son mejoras porque nosotros tuvimos una versión 1, que fue basada en Java y en GWT, que es tecnología de Google. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que en actualidad no es tan fácil el mantenimiento de este código. Entonces, nosotros retiramos esa herramienta y estamos desarrollando la nueva versión, que estamos utilizando otro tipo de frameworks para la parte de front-end. Entonces, nosotros estamos versionándolo y en base de eso lo vamos a liberar. Esperamos que para enero del 2012 ya esté disponible. Buenas tardes. Una consulta. Con el caso de, por ejemplo, cursos oficiales que dé tu compañía para que las personas puedan utilizar el software. Esos cursos especiales, ¿tú necesitas pedirle a alguien autorización o simplemente, o sea, oficiales, ¿no? O simplemente, ah, yo, mi compañía y yo estoy creando el curso. No, no, para nada. Para que tú tengas en verdad capacitación oficial, significa que yo tengo que tener la autorización. Ellos no es que coges y tú dices, ah, no, yo quiero ser capacitador, ser, yo qué sé, Alfresco University. Y tú coges y pagas y ya te haces pagar. No. Ellos lo que hacen es ver si es que tú tienes el conocimiento suficiente para poder editar esa capacitación. Entonces, ellos seleccionan. Nosotros lo que hicimos fue entrar en un proceso de selección para ser los proveedores, para ser los primeros y únicos proveedores de capacitación oficial en esta herramienta en concreto. Porque nos seleccionaron. Lo que hicimos fue que al ser los más antiguos, al tener el mayor conocimiento, acreditamos a todas las personas. Luego pasamos a un proceso de que ellos estuvieran certificados y luego de certificados, ellos pudieran ser entrenadores porque tienen la capacidad de entregar el contenido de una manera correcta a las personas que asistirían a nuestras capacitaciones. Igual, si ustedes entran a la página web de Alfresco, van a ver que ya hay cursos públicos de nosotros. O sea, y van a poder ver que desde ahí nosotros podemos ayudarles en español, porque va a ser, es la primera Alfresco University aquí en Latinoamérica. Sí. Hola. Felicitaciones por la charla. Y sobre todo por arriesgarte, porque es algo en lo que realmente hay que arriesgarse para ver resultados. Chévere, gracias. La consulta es la siguiente, o más bien quisiera tu opinión. Bueno, el gobierno ecuatoriano a través de un decreto... 10-14. Exactamente, obligó a que todas las instituciones públicas usara software libre. Sí. Ya. En la realidad eso no se cumple. ¿Cuál crees tú, o en tu opinión, cómo crees que quienes trabajamos con software libre pudiéramos ayudar que en la realidad eso se cumpla? Verás, sabes también lo que me pasó. Verás, y te voy a dar un dato. Cuando yo comencé con Alfresco, yo fui a hablar con el gobierno, pero ya hablando de quienes ponen las directrices. Y ellos me vieron como la guaguita que no sabe nada. O sea, vea usted, guaguita. O sea, ellos imaginaban el señor calvito, con terno. O sea, el típico modelo tradicional. Y al verme a mí, así como, no, usted no sabe nada. O sea, no, 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 no. Y prefirieron escuchar como a gente de otras partes, de, no sé, de Latinoamérica, para creer en el tema. O sea, el Alfresco. Y actualmente, si tú te das cuenta, la mayoría del gobierno utiliza Alfresco. Y fue porque nosotros tuvimos que educar. Y tuvimos que educar no solamente de buscarnos a la gran persona o la persona que da las directrices, sino que tuvimos que ir a pata y decir, vean, nosotros podemos hacer esto, vean, esta herramienta, lo que les proponen esto, vean estos casos de éxito en otras partes. Y con Machangar fue una cosa que fue súper importante que nosotros hicimos, no estoy segura porque no puedo afirmar, pero yo creería que fue la primera implementación a partir de absolutamente todo basado en software libre. Y a partir de eso fue como que comenzaron a regresarnos a ver y dicen, no, vean, estos no han sido tan guaguitos, así han sabido lo que dicen. Porque hay una relación entre experiencia y juventud que no la entiende la gente. Pero nosotros al apostarle por mejor conocimiento, fue una manera de en verdad demostrar que tú puedes hacer negocios con esto. Entonces tú lo que tienes que buscar es en verdad ser experto en lo que te gusta. O sea, y aparte de eso es lo más importante. O sea, si es que tú te metes en algo que no te gusta, va a ser un dolor de cabeza y lo vas a hacer por plata y después vas a coger y lanzar el teléfono por tanto que te llaman. Entonces es mejor que busques algo que te guste, o sea, un nicho. Ya, gracias. Ya, hasta luego.